Mira, te voy a decir más. Uy, prepárate. Se enojó, se enojó. Te voy a decir, tengo. Se enojó. No te permito, permiso señor Díaz, no te permito esa ordinaria que acabas de decir. Yo no he dicho nada que te viste con el Cruz Coque la semana pasada. Nada he dicho. Nada he dicho. Nada he dicho. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo te lo prometí. Yo te lo prometí. Con Lucía. Que lo iba a respetar y había código. ¿Dónde estuvieron? No, no puedo decir nada. Se tiró la bomba. No puedo decir nada. Pero a mí no me voy a contar. Pancha. Un remember. Es que yo no voy a discutir. Que además está estupendo. Un remember. En la foto. En la foto. Cualquiera sale estupendo en una foto. No he dicho que salieron, pero sí se vieron. No. ¿Está changón? Todo lo que he dicho. Ya, pero es verdad. Así que usted callaíte. No, sé que yo no le voy a discutir a la gente mayor. Mi abuelita Rosa siempre me dijo. No, no importa. Usted, la gente mayor, usted se queda callada y con respeto. Exactamente. Así. Nos deben respeto. Bien. Bien.